¿Cómo hacer un diagnóstico FODA? Parte 2 Para hacer un análisis FODA se recomienda seguir cuatro etapas. En la cápsula llamada ¿Cómo hacer un diagnóstico FODA? Parte 1 se abordaron las primeras dos etapas, así que en esta cápsula abordaremos las últimas dos. La tercera etapa que se debe seguir para hacer un análisis FODA consta de dos pasos. El primero consiste en realizar un análisis del contexto externo de la institución o área que se está evaluando para determinar qué factores representan amenazas y oportunidades para ella. El segundo paso es hacer un mapeo de los actores y la articulación con los objetivos de la institución y los proyectos educativos nacionales, regionales y locales. En este proceso se entienden las oportunidades y las amenazas de la siguiente manera. Las oportunidades hacen referencia a cambios en el contexto, sean demográficos, legislativos o de opinión pública, que representen una oportunidad para la institución o área. Y las amenazas hacen referencia a cambios en el contexto, sean demográficos, legislativos o de opinión pública, que puedan reducir las habilidades de la institución o área frente a otros actores. Para realizar el primer paso de esta etapa, es decir, el análisis del contexto externo, se recomienda utilizar este cuadro. En la columna llamada Aspectos del contexto externo, se deben escribir los aspectos del contexto externo que pueden tener incidencia sobre la institución o área siendo evaluada. En la segunda columna llamada Oportunidades, se deben mencionar las oportunidades identificadas que se relacionan a los aspectos mencionados en la columna anterior. Y finalmente, en la tercera columna llamada Amenazas, se deben identificar aquellas amenazas identificadas que están relacionadas con los aspectos mencionados en la primera columna. El segundo paso consiste en hacer un mapeo de actores. Esto es importante, pues la posición de estos frente a la institución o área siendo evaluada pueden representar amenazas u oportunidades. Así pues, se debe empezar por definir cuáles son los actores relevantes, es decir, aquellos actores que pueden ejercer algún tipo de influencia sobre el área o la institución y o tener algún interés en el éxito o fracaso de ésta. Después, se procede a determinar si los actores son opositores, neutrales o colabores de la gestión de la institución. La cuarta etapa consiste en construir la matriz FODA, haciendo uso de la información encontrada en las etapas anteriores y la información presentada a continuación. Esta matriz, presentada de forma más profunda en la cápsula llamada ¿Qué es el análisis FODA? debe completarse con la información recolectada en las etapas anteriores de acuerdo a lo que se muestra en pantalla. Es decir, cada una de las casillas se debe diligenciar de acuerdo a la instrucción que tiene cada una. Por ejemplo, en la casilla de oportunidades que está resaltada, se deben listar aquellas oportunidades que están abiertas para la institución y las tendencias que podrían aprovechar.